qué tal amores espero que estés re bien el punto de hoy es curioso porque parece que esté hecho a ganchillo pero en realidad está hecho a dos agujas es un punto muy chulo es reversible y se requiere un número de puntos impar más los de orillo yo voy a utilizar unas agujas del número 5 todo y que este hilo que voy a usar pues con un tres y medio ya estaría bien cuanto más grandes sean las agujas que utilicéis pues más calado os quedará voy a hacer este montaje que no suelo hacer pero que en este caso me hace falta porque tienes que montar los puntos flojitos para que el punto de todo lo que tiene que dar entonces puedes utilizar o una aguja más gruesa si así te es incómodo o ponerlas así dobles entonces yo voy a montar 13 puntos porque van a ser 11 más 2 de orillo que voy a subir siempre al derecho como tú tengas costumbre esto da igual montas los puntos ahora saco una de las agujas con cuidado y ya me queda un montaje pues sueltecito tal y como lo necesito ahora voy a hacer dos vueltas al derecho de base el punto consta de cuatro vueltas además no es nada aburrido de tejer porque cada vuelta es diferente o sea que si te aburras tejiendo punto liso no va a ser el caso sí que es verdad que te voy a dar un truco para que sepas la vuelta que te toca y no es nada difícil en la primera vuelta hacemos el punto de orillo y ahora entre medio del primero y el segundo este no lo vamos a contar del primero y el segundo vamos a introducir la aguja por entre medio de los dos y vamos a sacar un punto y ahora este lo vamos a trabajar al derecho otra vez entre el siguiente y el otro y el vecino por aquí entre medio sin pinchar nada vamos a sacar un punto y el primero que había en la aguja lo trabajamos al derecho y otra vez con los dos siguientes entre medio sacamos un punto y trabajamos al derecho el siguiente y así toda la vuelta como ves estamos doblando los puntos pero esto ya lo solucionaremos más adelante cuando saques el punto pues no lo dejes muy aquí y trabajes este dale el diámetro de la aguja que necesita si no la siguiente vuelta pues te va a costar un poco y el de orillo ahora qué pasa pues que ahora ya vemos que aquí hay grupitos de dos y que además hemos aumentado un punto pues entonces ya sabemos que estos dos van juntos al derecho cuando veamos la vuelta así con este grupo de dos de dos de dos pues hacemos el de orillo y ahora hacemos dos puntos juntos y una hebra o sea que estamos menguando el punto que hemos aumentado pero estamos aumentando otro porque hacemos dos puntos juntos y una hebra dos puntos juntos que ya se ven perfectamente porque son estos dos veis que quedan bastante separados de los otros dos o sea que ningún problema para identificar esta vuelta dos juntos y una hebra dos juntos y una hebra veis lo que os decía si ahora hubieras estrangulado del punto pues esto costaría no hay que mejor dejar la hebra pues eso de la medida del dos puntos y una hebra y es por esto que necesitamos el de orillo para soportar la hebra porque acabamos con una hebra porque hemos hecho dos juntos pues tenemos que ponerle una hebra esta vuelta como la conocemos pues la vuelta que tiene una hebra la hebra va al derecho y los demás van al revés por lo tanto el de orillo la hebra al derecho y el siguiente punto al revés hebra al derecho siguiente punto al revés derecho y revés toda la vuelta ah 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 vamos con un derecho que es la hebra, un revés y el de orillo y ahora ya viene la cuarta vuelta que es la última, veis como se van formando estos grupitos pues ahora que tengo que hacer, hacer el de orillo y dos puntos juntos al derecho ahora si ya vamos a menguar y nos van a quedar los mismos puntos que teníamos al principio y esto como se ve, pues mirad hacemos el derecho y como se ve, esto tiene que ir separado hacia allí dos derechos tiene que quedarnos así dos derechos dos juntos al derecho y así toda la vuelta y dos derechos y el de orillo veis, hemos hecho cuatro vueltas y mirad lo que ha cundido queda bastante grande, cuanto las agujas más grandes, pues más grande y la verdad es que es un punto reversible no queda exactamente igual por un lado que por el otro pero los dos son bonitos, o sea que se pueden hacer lo que quieras que se tenga que ver por las dos partes y ahora ya empezaríamos por la primera vuelta que era el de orilla entre medio de los dos siguientes sacaríamos un punto y trabajaríamos un punto y trabajaríamos al derecho el de la aguja entre medio de los siguientes sacaríamos un punto y trabajaríamos al derecho y así estaríamos ya repitiendo la primera vuelta nos faltaría repetir las otras tres y esto es lo que tenemos que hacer no hay que alternar, no hay que hacer nada ahora ya repetiríamos la segunda vuelta, la tercera ahora esto que me dice, pues esto lo que me dice es que tengo que coger los puntos de dos en dos, porque van formando estos grupos y poner una hebra para que se me forme este calado o sea que las pautas son fáciles de seguir o sea, tú te puedes marcar las tuyas pero yo sigo estas y la verdad es que nunca me equivoco bueno, después de unas cuantas vueltas la cosa queda así mirad que bonito a mí se me antoja, pues eso, cuando hacemos punto alto y una cadeneta unas celditas como de ganchillo veis, esta es una cara, la que sería la del revés, creo y esta la que sería la del derecho o sea, solo varían que aquí la hebra se ve como más recogidita y aquí se ve más suelta pero la que más os guste mirad que chulo y que caída tiene porque claro, al ser tan flojito y tan calado tiene una caída súper chula yo creo que va a caer un chaleco porque me encanta bueno, pues espero que os guste que lo probéis, que hagáis una muestrita para vuestra colección y nada, muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo